Abuela Abuela Ya puedes ver algo a mi mamá Hija preciosa te adoro mucho Estoy aquí con un par de angelotes machotes Pero muy cordiones Te quiero mucho mucho Mamá mira a la Camila con la abuela ahí ¿La ves? Mira Mira esa mamacita de comerse al de playa Yo le he traído a comer a Camila Mira la francheja borracha y fumando como siempre Ella es la que fuma El abuelo está en el carro ahí Estaba durmiendo con Pekín Y más más Vamos a la batería ya Chau